Con la llegada del coronavirus a Colombia, se ha creado una pandemia de miedo, en la cual muchos hacen suposiciones sobre el contagio de este virus debido a la gran desinformación que circula por los medios de comunicación y redes sociales, por lo que te compartimos 10 buenas noticias sobre esta epidemia. Primero, ya está identificado. En solo 10 días, se identificó que el virus proviene de la familia del SARS y se llama COVID-19. Proviene del coronavirus del murciélago y aunque los virus mutan, su frecuencia no es muy alta. Es detectable. En los últimos meses, se ha perfeccionado el ensayo RT-PCR para detectar el virus, donde se evalúa la sensibilidad y especificidad en las personas. En China, los casos diagnosticados disminuyen cada día, esto gracias a las fuertes medidas de control y aislamiento. Cuarto, se ha registrado que un 81% de los contagiados no presentan síntomas o son muy leves, 14% representan neumonía grave y solo un 5% puede presentar una situación crítica o mortal. Las personas se curan. Aunque en medios solo muestran las cifras de infectados y fallecidos, actualmente hay 13 veces más pacientes curados que infectados y estos siguen aumentando. 6. En los niños que han contraído el virus, sus síntomas son muy leves, casi pasan desapercibidos. Solo 3% de los casos ocurren en menores de 20 años y la mortalidad en menores de 40 solo es del 0.2%. El lavado frecuente de manos con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio. Para limpiar las superficies se puede utilizar alcohol o un poco de agua oxigenada. Tras varias semanas de investigación, ya podemos encontrar más de 164 artículos médicos sobre el virus con respecto a vacunas, tratamientos, epidemiología, diagnósticos y aspectos clínicos. 9. Actualmente existen más de 8 proyectos de vacuna para el COVID-19, aunque tomará algunos meses mientras se hacen pruebas de toxicidad, efectos secundarios, seguridad y eficacia en la protección. 10. Científicos también están investigando la eficacia de los antivirales que ya existen en el mercado para contrarrestar el COVID-19. Ya hay más de 80 ensayos clínicos con estos para descubrir un tratamiento.